Albi su campo fue Un hombre que murió Súper su patria limpio Don Pedro se nos marchó Y han pasado los años El pueblo sigue esclavo Con promesas y dinero Nos han ilusionado Mas cae su hermanos Que todos nos unamos A luchar por lo nuestro Como lo hizo el maestro Y han pasado los años El pueblo sigue esclavo Con promesas y dinero Nos han ilusionado Mas cae su hermanos Que todos nos unamos A luchar por lo nuestro Como lo hizo el maestro Albi su campo fue Un hombre que luchó Redimir su pueblo Y no lo consiguió Albi su campo fue Un hombre que murió Súper su patria limpio Don Pedro se nos marchó Don Pedro se nos marchó Don Pedro se nos marchó Don Pedro se nos marchó